Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Castilla, yo soy un paciente del Dr. Juan Camilo, estamos en postoperatorios día 2 de turbinoplastia y septoplastia, los cambios han sido dramáticos, en dos días de cirugía ya puedo respirar mucho mejor, diría que un 90% comparado con cómo me encontraba con la cirugía antes de la cirugía.